Hola, ¿qué tal? Estamos, digo, aquí de mañana en Roqueando con Juan Hernández. Bueno, ahorita le vamos a poner un extrae a Juan Hernández porque viene retardado un poquito. Pero bueno, le vamos a tener paciencia, ¿verdad, maestros? Ah, bueno, bueno. Juan Hernández, vente tranquilo. Aquí te estamos esperando. Y bueno, al final de cuentas, mira, yo ya estoy aquí bien feliz de que estoy en tu programa. ¡Qué padrísimo! Y más con estos hermanos que, bueno, que traen una excelente calidad en la música. Y bueno, tenemos este día. Bueno, antes, me encanta esa pregunta, ¿eh? Porque siempre con los rockstar es un problema del desmañanarse. ¿Para ustedes se desmañanaron hoy? No, en realidad no tenemos ningún problema. Por eso. Ya estamos acostumbrados. Ok. Entonces, ustedes son madrugadores. Sí, sí. Carrera larga, somos carrera larga. Ok. Bueno, pues tenemos aquí, este día aquí, a la vía del tren. Y me gusta, me gusta pensar en esa vía del tren. Pero, ¿alguien me puede decir por qué el nombre de la vía del tren? Mira, hermano, el nombre surgió porque nosotros somos de Magdalena Contreras. Y allí donde vivimos nosotros, precisamente está la estación del tren. De ahí salía todo para diferentes estados. Entonces, como vivimos ahí, estamos pensando, bueno, cómo ponerle para algo que sea diferente y que nos identifique a nosotros como grupo. Entonces, decidimos, bueno, estamos aquí, vamos a ponerle la vía del tren. Y así surgió, así fue de… Pues un gustazo tenerlos aquí con nosotros en Roqueando con Juan Hernández. Y bueno, pues a mí, a mí en particular me gustaría escuchar algo de lo que andan haciendo ustedes en estos días para que la gente los conozca. Digo, hay mucha gente que ya los conoce, pero la gente que apenas está conociéndolos aquí, pues nos gustaría escuchar algo. ¿Cómo no? ¿Cómo no, hermano? Sí, ¿cómo no? ¿Qué canción? Bueno, me pueden decir la canción. Sí, mira, esta canción, nosotros generalmente lo que tratamos de hacer es siempre plasmar, ya sean recuerdos, sean vivencias, sea lo que estamos viviendo en la vida actual, siempre hacerlo música. Entonces, nosotros compusimos una rolita que se llama ¿Qué fue de ti? Recordando aquel viejo amor de secundaria. ¡Órale! ¿No? Entonces, esto dice así. Venga, maestros. Un saludo para todos ustedes. Llega. He abierto mi ventana Y pensado en ti Volví a recordarte esta mañana Quedí sentada en el jardín Tomándote un café Los años han perdido su fragancia Los años van pasando Ya no sé quién soy El tiempo va secando mi memoria El pelo ya se me blanqueó Ya me cambió la voz Mi viejo corazón se me esmolona ¿Dónde estarás? ¿En qué brazos mis caricias borrarás? Serás feliz ¿Qué fue de ti? Las hojas van cayendo en aquel callejón cubriendo aquel camino de recuerdos anhelo escuchar tu voz tocando mi guitarra tratando de curarme un poco el alma espero algún día volverte a encontrar me invento mil excusas para verte camino a aquel viejo callejón cantando tu canción la noche va cayendo lentamente ¿dónde estarás? ¿en qué brazos mis caricias borrarás serás feliz que fue de ti ¿dónde estarás? ¿en qué brazos mis caricias borrarás? ¿serás feliz hoy hoy pienso en ti que bella melodía la verdad oye estaba muy padrísimo toda esta situación bueno miren me dicen que si una fotito les regalan miren ya se quedaron tan emocionados de escucharlos que dicen oye queremos una foto bueno antes que nada preséntame por favor a tus compañeros los músicos parte de la banda por la situación como bien sabemos ya lo platicamos de la pandemia pues no pidieron venir los otros dos compañeros pero aquí está James en la lina hola tenemos al maestro Alex él es el encargado de hacer todos los arreglos y todo todo lo referente a las melodías él las viste ok muy rica muy rica muy rica la atmósfera digo a la mujer le cantan a la mujer no claro a todo a que más a que más ah bueno presentar también a mis otros dos compañeros que no vinieron quiero mandarles también un saludo a ellos al maestro Paco que es el del bajo y al maestro Nico en la batería ok saludos saludos no están presentes pero están en nuestros corazones sigan disfrutando de su camita que bueno a la constancia saludos a los maestros maestros bueno platíquenme más acerca de ustedes algún disco que tiene si hermano estamos ya por terminar la grabación de nuestro de nuestro LP como te comentaba con canciones todas inéditas todo nuevo ok y ya estamos a poco de acabarlo ok ¿cuánto es poco? digo porque a mí me gustaría escucharlo a un mes máximo por mucho un mes la gente va a esperar videos ¿qué va a esperar? sí la idea es que de cada rola hagamos un video un video de cada canción para la gente y a la banda pues nuestra música esperemos les guste y les agrada pues esta canción que acaban de interpretar a mí se me hace muy buena canción entonces yo creo que a toda la gente le agradó entonces yo creo que pinta para bien este proyecto no pues es que digo soy muy romántico y al final de cuentas también te enamoraste o sea no puedes decir que no lo sé siempre hay siempre hay una bola perdida en el camino claro, claro entonces pues siempre tenemos ese recuerdo queramos o no ok pues podríamos escuchar otra cancioncita sí algún tema vamos a cantar esta canción esta canción es un la compuse cuando vi a un amigo que unas veces estuvimos tocando en Monterrey y este perdón y esta ya es en la prepa o seguimos en la secundaria ok ok vamos a decir exactamente secundaria ok en la prepa pasó esto y es muy cierto ok esto es real estuvimos en el teatro María Teresa Montoya en Monterrey estábamos tocando pero antes de empezar el show me fui tras bambalinas y vi a un señor un viejito estaba con su guitarra ahí tocando solito y me acerqué y le dije qué tal cómo estás y me dice oye tú vas a tocar ahorita aquí y le digo sí te voy a dar un consejo sí cómo no no adelantes tu vejez te va a llegar no te drogues no andes en mal pasos dice esto de la música desgraciadamente a veces te jala y no porque tú quieras a veces las amistades jalan a un mal camino yo lo único que te puedo decir es que no adelantes tu vejez y se me quedó muy grabado porque fue un buen mensaje para mí totalmente para todos se me ocurrió voy a hacer una rolita de esa de ese consejo que me dio él no recuerdo su nombre ojalá algún día lo pueda volver a ver ya estaba mayor pero ojalá viva pero gracias a él le hicimos esta canción que se llama es mi vida dedicada para todos los jóvenes para que piensen y reaccionen un poco en lo que puede pasar claro y esto se llama es mi vida venga maestros se pasa disfrutando la noche entera se escucha un rechinar en la carretera es un buen muchacho te lo juro que lo es desgraciadamente no se le ha vuelto a ver viajaba con su coche en la madrugada vivía el momento y nada le importaba un vaso con hielo nunca le faltaba a él cigarrillos tres botellas y un papel es mi vida grita gritaba al que le diera algún consejo deja vivir y vete en este espejo no me imites si quieres llegar a viejo no me imites Su cuerpo le cobraba la factura Un paro lo mandó a la sepultura A más de cien kilómetros en un poste se estrelló El volante le perforó su corazón Cayó la noche y todo quedó en silencio Sin más palabras él pagó su precio No arriesgues más tu vida, te lo digo de una vez Date tiempo pa' que goces tu vejez Es mi vida Gritaba al que le diera algún consejo Deja vivir y vete en este espejo No me invites si quieres llegar a viejo No me invites si quieres llegar a viejo No, pues un super mensaje, ¿no?, para toda la juventud Sí, pues esa era la idea Bueno, y entonces podrías volver a repetir el mensaje El que te dijo el Señor Sí, me dijo, por favor, te voy a dar un consejo Tú que estás en esto de la música No adelantes tu vejez que te va a llegar Digo, para todos los chavos Todos los rocanroleros que están aquí presentes Bueno, que sepan Hay que llegar a viejo, ¿eh? Hay que intentarlo, digo, obviamente Sí, hay que intentarlo, digo Por lo menos como está la situación hoy en día Pues evitarlo, ¿no? Claro, no queda claro cuándo va a ser el fin Pero intentar no llegar a viejo Sí, así está No, bueno, bueno Las dos canciones estoy hasta, miren, bien impactado Y hasta estoy temblando así No, bien, bien, me están gustando Sí, qué bueno El mensaje que traen las canciones, ¿no? Sí, esa es mi idea, bueno La idea de al momento de componerlas es eso Transmitir, darles un mensaje Que se le pueda quedar algo a algún joven Ya con que le llegue a uno Historias reales totalmente Son historias reales que han pasado Y son historias que se viven diario, ¿no? Son historias que pasan Y no solamente en México, en todo el mundo Sí, totalmente Entonces nuestro mensaje que queremos dar Es que por medio de nuestra música Y nuestras canciones Ojalá les entre un poquito la conciencia Y que lo eviten Al final que eso no lleva a nada bueno Perfecto ¿Redes sociales? Sí, como norma Estamos como La Vía del Tren La Vía del Tren Rock Band también Ahí nos pueden encontrar en Facebook En YouTube En Instagram Estas canciones que han tocado ahorita Aún no están en ninguna plataforma ¿No hay nada? Así subidas No, están nada más en nuestras redes Ok No las hemos subido ¿Y YouTube no están? En YouTube están En YouTube, pero ensayadas Cantaditas así como En un ensayo las subimos Ahí estamos ahí Porque el disco, como te comento Estamos por terminarlo Digo, pero estaría sano Para que la gente las busque Sí, claro Muy buenas canciones Muy recomendable la verdad Y esperamos pronto tener aquí el disco Para presentarlo Sí, hermano Que toda la gente Se lleve estas canciones Estas anécdotas A sus corazones Sí, esa es la idea Después de que terminemos el disco Subirlo a las plataformas también Para que ya lo puedan bajar de ahí Si a alguien le gusta alguna rolita O se identifica con ella Pues que la pueda bajar Y pues bueno Que la disfruten Esa es la idea Y seguimos Seguimos ¿Podemos escuchar otra canción? Sí, hermano ¿Sí vienen preparados? ¿O nada más traían dos canciones? Aquí los maestros No sé si almorzó James Eso es todo Y si no, aquí les puedo recomendar Unos tacos de carnitas Muy padrísimos, ¿eh? Bueno, bonito y barato Así O los huesitos Los huesitos también A ver Bueno, ¿dónde vamos con esta rolita? Ah Hablando Hablando de Hablando de Esto ya es en la universidad Ok Esto ya es en la universidad Bueno, este temita lo compuse Porque Este Ahora viene todo lo contrario A lo que dije ahorita, ¿no? Entonces ya mejor lo voy a explicar Con cantar Te dejó la novia Y entonces estabas triste Ajá Y estabas Había un vacío Sí Y después Ya llegó la universidad Y empezaron los malos amigos Ok Ah, pero no tan malos Y al final Ya que está ¿Sabes por qué le hice? No lo había hecho No había compuesto La tenía ya en mente Pero cuando dijeron Ya, oye, que se va a legalizar ya La marihuana Ya está legalizada Dije Bueno Amén Adiós, gracias Dicen algunos Entonces vamos Bueno, entonces Cuando eso pasó Dije, bueno Vamos a inventar esa rolita Que se llama Cannabis A ver qué te parece Que diga blues Que diga blues Que diga blues La vía del tren La vía del tren En Titanio TV Saludos a todos Si tienes alguna pena Y el dolor No te deja en paz Si te visitó tu suegra Y no lo puedes evitar Si te duelen las rodillas Y ya no puedes andar Hay una chela en la nevera Olvida todo y ponte a pistear No te sientas mal Todo tiene solución Déjate llevar Tengo el remedio en el pantalón Cannabis Tienes la magia que me hipnotiza Voy relajado y no tengo prisa Para darme un son Cannabis Es el remedio a todos los males Voy disfrutando con los carnales Quiero darme un son Yeah, yeah Yeah, yeah Si te duelen las muestras Muñecas de matar tu soledad Si estás solo como un perro En medio de la oscuridad Si soñaste que volabas Solo como Superman Mejor prepárate un tabaco Olvida todo y ponte a volar No te sientas mal Todo tiene solución Déjate llevar Déjate llevar Tengo el remedio en el pantalón Cannabis ¿Quién es la magia que me hipnotiza? Voy relajado y no tengo prisa Para darme un son Cannabis Cannabis Es el remedio a todos los males Voy disfrutando con los carnales Quiero darme un son Cannabis Tienes la magia que me hipnotiza Voy relajado y no tengo prisa Voy relajado y no tengo prisa Para darme un son Cannabis Es el remedio a todos los males Voy disfrutando con los carnales Quiero darme un son Bravísimo, bravísimo La vía del tren Este día aquí Enroqueando con Juan Hernández Iba a decir Rocópolis Pero es que eso es en la tarde Ese es otro programa Si no lo conocemos Pero también sígalo Oye, influencias Digo ¿De dónde te nace todo eso? ¿De dónde nace toda esta inspiración? Bueno, fíjate que Yo compongo ya desde los 5 años Ok Entonces Pero yo me detuve un poco Porque estuve 20 años Increíblemente Bueno, nada que ver Estuve 20 años Con el trío Los Panchos Ah, mira De hecho Estaba muy tentado A comentarte En la primera canción Y así Dije Oye, este es como de tríos Oye Oye rico Oye sabrosón Quise hacer una No tanto como bolero Lo quise hacer un poquito más Más baladita Más Algo diferente No, pero muy bien Muy rico Muy sabroso La primera canción Digo, hasta me quedé así Bien impactado Y dije, no Pero qué tal si le digo algo Y se ofende mejor Pero vuelvo a lo mismo A lo que te decía Son vivencias que me pasaron a mí A ti A todo mundo O sea Ok Al final de cuentas Todos tuvimos siempre Una noviecita Claro En la secundaria Y pues ahí andaba Ok, bueno Entonces Los Panchos Podía ser una influencia Para ti Los Panchos En su momento Para el lado romántico Ok Pero siempre A mí siempre me gustó El rock and roll Toda mi vida Toda mi vida Me gustó el rock and roll Entonces yo estaba Un poco atado de manos Porque decía Ni modo que componga una canción Aquí para cantarla Con Los Panchos Y yo decía No, pues no Y aparte Tienes que cantar los clásicos Ya porque la gente Vas y conoces Las canciones Que se grabaron Hace 50 años 60 años Pero yo dije No, ya no Yo no quiero cantar Ni cantar lo mismo Ni ser lo mismo O sea, no tiene ningún sentido Porque al final de cuentas Si quieres escuchar una canción Que ya se escuchó Pues mejor Que la escuchen Con quien la grabó Para que lo hacemos nosotros Lo que nosotros queremos Es transmitir nuestra música Transmitir nuestras canciones Nuestras nuevas rolas Para que la gente nos conozca Y si a alguien le llega alguna Pues adelante Con que le lleguemos A una persona en el corazón Eso para nosotros Yo creo que hoy Ganaste muchos adeptos aquí Y se va a seguir reproduciendo Porque esto La gente Hay gente que ahorita No nos está viendo Pero al rato Llega del trabajo Y esas cosas Y se empapa De lo que fue El programa Entonces yo creo que Te funcionó hoy muy bien Y digo Yo les auguro Que tengan mucho éxito Mucha buena vibra Y a mí se me gustaría Ya que me dijeran Ya mañana Ya tenemos el disco Para empezar a mover Si nos hacen El honor Pues nos podemos traer aquí A presentar No sé Ahorita estamos libres No tenemos disquera No tenemos Donde no hemos filmado Con nadie Y pues Estamos buscando A ver quién Estas canciones Es un agasajo espiritual Ahora ya las quiero escuchar Allá en el otro programa Que quién sabe quién conduce Que se llama Rocópolis Entonces ahí estaría divertido También pues ya escucharlos Ya con toda la banda Ya bien armada Sí, ya también es otra cosa Digo Como te decía El tema acústico Pues es para poder presentarlos Ahorita Porque no se puede Por la pandemia Pero Esto es bohemio Esto es una bohemia Hay que agarrar Nuestro vaso Que tenemos aquí De agua Miren ya sacaron allá Era padrísimo Bien desinfectado Pero bueno Digo Podemos escuchar Aprovechando hermano Quisiera comentarlo Ya que los vi ayer también Estuvieron ustedes Juan Hernández Y su banda de blues En el primer festival internacional De blues Donde estuvieron Donde estuvieron participando Ustedes el día de ayer La verdad que de agasajo Los estuvimos escuchando Y del 10 La verdad que Es una inspiración Y un agradecimiento Para todo Todo lo que han hecho ustedes Para toda la gente Que lo seguimos Ok, no pues gracias Es una inspiración Por cierto Vamos a estar nosotros También ahí en el festival Ah que bien Es lo que iba a mencionar Que a mí la verdad Me siento muy a gusto Muy feliz con ese festival Porque de repente A veces te sientes Como solo en el mundo Hablamos de que En el blues mexicano Tú sabes que solamente son Así los grupos Como que contados con Creo que con dos manos Nada más Y sobran dedos Digo Y entonces está Por si el follaje Está Real de 14 Hay bueno Hay buenos grupos Hay buenos grupos Pero somos muy pocos Entonces de ver De que el blues Sigue Sigue la tradición Y que hay Blueseros Argentinos Y brasileños Todo eso Eso es inspirador Por saber Que no somos los únicos Estamos muy felices De que no nos estamos Quedando solos La verdad El agradecimiento Enorme Para Sergio Muñoz Y Richie Wall Que son los organizadores Del festival Y pues agradecer ¿Y a ustedes ¿Cuándo les toca? ¿Cuándo van? Nosotros salimos El día 12 Ok El 12 está La vía del tren Allí en el festival Internacional Obregón Sonora Blues Pues no se lo pierdan No, 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 claro Está desde ayer fue Ayer fue Se inauguró El primer día Es ayer Hoy Mañana Y pasado A partir de las 6 de la tarde Aquí en Ciudad de México No se lo pierdan No se lo pueden perder A todos los grupos Todas las bandas Es un agasajo Ahí a todos nuestros hermanos De Latinoamérica Y de Europa también Que se vea Que el blues sigue presente En el mundo Aquí estamos Echándole cachetadas Eso es todo Y nos vamos Con otra canción ¿Qué dice? Sí Nos vamos con la de Mira, esta canción Aprovechando Este A lo que te decía Que siempre me gustó El rock and roll Le compuse su rolita Al maestro Alex Lora Y todo por el rock and roll Y todo por el rock and roll Exacto Él tuvo la culpa De que yo me volviera Así un poco rockerón Yo lo veía Cuando estaba chavito Me tenía que desvelar ahí Cabeceando y todo Porque lo pasaban Hasta la madrugada Porque no Como no le daban chance De salir temprano Pero le mando un saludo No sé si nos esté viendo Pero si nos ve Sí, sí, sí Un saludo al maestro Alex Lora Y respetos Mamá, prende la grabadora Mami Yeah ¿No? Entonces, con todo respeto para él Esto es una especie Como de homenaje Que queremos hacerle Y esto dice Una leyenda viva Para el maestro Alex Lora Yeah Una leyenda que nació Mostrando su rock and roll Para el mundo entero Alex Lora es el primero No ha quedado No ha quedado duda de ello Un perro callejero Los leños no deben morir Porque tiene que ser así Porque tiene que ser así Las piedras rodando se encontrarán Aquí o allá en algún lugar Diciendo Oye cantinero Sirve una copa primero Para disfrutar Para disfrutar Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás No te hagas No te hagas No te hagas No te hagas Entonando una triste canción Entregando la prueba de amor Valderas fue la estación En la tierra de Abandarón Un cupido te flechó Tu domadora llegó Los genios no deben morir Porque tiene que ser así Las piedras rodando se encontrarán Aquí o allá en algún lugar Diciendo oye cantinero Sirve una copa primero Para disfrutar Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Bravo, bravo, bravo Gracias, gracias Muchas gracias Don Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias Muy buenas tardes Disculpen la tardanza, maestros Pero pues continuamos aquí rockeando Ahora con los Juanes Hernández, ¿no? Sí La herencia musical, maestro, ¿de dónde? Bueno, fue de mi papá Nosotros nos enseñó a tocar la guitarra A mi papá Y mi mamá también cantaba Entonces mi papá desde niños Nos enseñó a tocar la guitarra Y ellos se juntaban con un par de primos En donde cantaban puras canciones de bolero Entonces de ahí nos surgió El gusto por la música Y pues desde esa fecha para acá seguimos Pues ven escuchando el programa Y de verdad los felicito Muchachos Suena muy bien Es el estilo que necesitamos en el rock mexicano Muchas gracias Necesitamos nuevas fuentes de inspiración Necesitamos sangre nueva Que refresca decenas del rock mexicano Y de verdad me siento muy orgulloso Que estén aquí con nosotros No vano, al contrario Y les agradezco de verdad Las canciones suenan frescas Suenan exactamente a lo que necesitamos Es decir que No desvien su camino, por favor Continúen con ese camino Como siempre pues les deseo lo mejor Y les agradezco infinitamente Que estén aquí Que me hayan aguantado tantito No al contrario Pero el programa sí inició Con el zorrillo Sí, sí, lo hicimos muy bien Qué bueno, qué bueno Y qué opinan del conductor del zorrillo No, muy bueno Al final de cuentas pues se la sabe también Digo hijo de tigre pintito O sea, ya tiene de dónde Es un hijo de su mamá Pues me da muchísimo gusto Y suenan muy bien las guitarras Nada más que a aquella Le faltaba un poquito de volumen Ahorita nos acercamos un poquito Ahorita no Ahorita no Pues de una vez otra canción La letra La voz sigue muy bien Nada más que un poquito más Hacia allá tantito El micrófono Poquito Ahí está, ahí está Es nada más muy poquitita Sí, ándale O a esa guitarra inclinada Pues maestro sí Nos conversa con otra canción Disfruta de una vez Bueno, esta cancioncita La compuse cuando Yo tenía un amigo Que era muy galán Era muy tipo Y tenía muchas chavas Era un Andrés García Un Juan Hernández Un Juan Hernández Pero no, no, no No puedo decir Juan Hernández Porque si no Después viene la parte triste Bueno, platí con nadie Ya digo O sea, fue galán Hasta ahí ya Después de ahí voy a decir lo demás Ok Entonces, al paso del tiempo Empezó a cambiar Empezó a cambiar Empezó a cambiar La familia lo notó Y pues sus gustos cambiaron Y esto se llama Adiós al Don Juan Por cierto Así se llama la canción Vamos a escuchar Y ya veremos Así es Que la banda opine Todos callados Ausencia en el alma Se cruzan miradas Y aunque ellos lo saben Nadie dice nada Su pelo largo La ropa cambiada Y aunque él es un hombre Muy dentro de su alma Ahora es una dama La sangre le hierve Por decirlo todo El miedo al rechazo Y al que dirán Que todos se enteren Que es lo que ha pasado Nadie se imagina Que es lo que vendrá Música Frente al espejo, él mira su rostro Rímel en los ojos, cejas delineadas, rubor color rojo ¿Quién lo diría? El siendo un don Juan Con toda sombría ha cambiado los puros por lápiz labial La sangre le hierve por decirlo todo El miedo al rechazo no lo deja en paz Que todos se enteren que es lo que ha pasado Nadie se imagina que es lo que vendrá Tacones dorados, abrigo de noche Su nombre ha cambiado, camina en las calles Nadie lo conoce Adiós al don Juan ¿Quién lo diría? Bravo, bravo Yo me embarqué pero no maestro Nunca digas que no, ¿verdad? El Juan de Arana saliendo del clóset No, no, no Ojalá que no Maestro, ¿por qué? No, 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 ¿qué pasa? ¿Por qué esas canciones tan impregnadas? Tan llenas de melancolía Pues es que son vivencias Queramos o no Esto pasa Esto pasa en todo el mundo ¿Y el blues dónde lo tomaron? Bueno, el tema del blues Nos vino por escuchar Bueno, hemos escuchado a muchos grupos Pero en la casa había los discos Chuck Berry Al final de cuentas Escuchamos también a Cridens Lo que se escuchaba en la casa Era lo que yo me grababa Con mi papá, los Doors Entonces En realidad tendríamos Yo tenía una información completa Con todas esas bandas Que al final de cuentas Se escuchaban en casa Y yo dije, bueno Me gustaba, me gustaba Y yo dije, bueno Pues ahí vamos a empezar A hacer algo Como le comentaba A su hijo Al junior Desde los cinco años Empecé a tocar la guitarra Y a componer desde esa edad Para empezar A darme mis ideas Y al final de cuentas Decidí plasmar las canciones Convivencias Y con lo que pasa En la vida diaria Muy buenos temas ¿Ustedes desde cuándo Se impregnaron de blues? Yo desde muy pequeño Desde los nueve años ¿Usted maestro? Yo como desde los dieciocho Porque antes no escuchaba música Más la que ponía mi mamá Ok ¿Y el estilo de acá De su bigote Es de estilo silvestre revuelto ¿Algo así? El Salvador Dalí Salvador Dalí ¿Es a propósito o nada más? Un poco de ambas ¿Sí? Sí Qué bien De verdad los felicito Las canciones Los temas que he venido escuchando Están sensacionales De verdad Tanto en letra Como en música Gracias maestro ¿Discos? Sí Estamos Por terminar un disco A máximo Yo creo que A un mes ya estará terminado Y ya estaríamos Viendo la La forma de cómo Difundirlo Qué hacer para Que la banda Conozca nuestras canciones Y nuestra música Pues ya saben que Titanio Records Tiene las puertas abiertas Para todos los artistas Hoy por hoy Titanio Records Es la mejor compañía discográfica De toda Latinoamérica Así es de que Para nosotros sería un honor Estar aquí con ustedes No más Las puertas están abiertas Si se puede Pues nos ha encantado De pertenecer a Titanio Pues le digo Las puertas están abiertas Desde que pues Hay que apuntarse Gracias Hay que hacer muchas cosas No recuerdo la fecha Agendada que tenían ustedes El 22 de marzo Parece ser Esa aquí la tengo 22 de marzo Nos estaríamos viendo Acá en el escenario Entonces Sí Bueno Porque el 4 de marzo Vamos a tener El cuarto aniversario De Rocoples La ciudad del rock Lamentablemente Tenemos muchísimos invitados Y entonces va a estar Va a ser una situación Muy difícil Para que Poderlos integrar Pero nos estaríamos viendo Por aquí Me dice que el que 13 de mayo Que está 13 de mayo 13 de mayo Aquí en Rocoples La ciudad del rock Nos estaríamos viendo por aquí Pues maestro Complázcanos con otra canción Porque tenemos que aprovechar Esas canciones Sí, cómo no Para que la gente Siga disfrutando Y sepa Que en México Tenemos artistas De calidad internacional Muchísimas gracias Nos vamos con ángeles desnudos Este temita Es un Que todos hemos soñado Siempre Estar en el Edén Con ángeles desnudos Algunos ángeles desnudos Y esto dice Sí, venga maestros Un sueño Un sueño yo tuve Un atardecer Dormido en el pasto Ángeles soñé Tuve de ese sueño Extraña visión Todo era tan bello Todo era tan bello Parecía ilusión Ángeles desnudos Ángeles desnudos Ángeles soñé En el paraíso Ángeles soñé Todo es tan divino Y todo es bondad Solo amor existe Allá no hay maldad Yeah, yeah Que cosa tan linda Que en mi ser sintió En aquel momento De felicidad Lindo fue mi sueño Triste despertar Me encuentro en la tierra No debí soñar Ángeles desnudos Ángeles desnudos Ángeles soñé En el paraíso Ángeles soñé Todo es tan divino Y todo es bondad Solo amor existe Allá no hay maldad Ángeles desnudos Ángeles desnudos Ángeles soñé Ellos no pecaban Allá en el Edén Allá en el Edén Allá en el Edén Allá en el Edén Que sí es el camino Definitivo para usted Bueno Este Siempre fue Cuando tuve la oportunidad De entrar Al Trio Los Panchos En el año del 99 Del 99 Duré 20 años Con el Trio Los Panchos ¿Usted fue el integrante Sí Yo me entendí Que su señor padre No, yo fui integrante Del Pancho Por 20 años De Los Panchos Del maestro Alfredo Gil Con el Güero Gil Mira nada más Oh qué bien Entonces estuvimos Como le comentaba Al Junior Estuvimos ahí Déjame sacar una foto No contigo No, al contrario Al contrario Al contrario Es un placer Un placer estar aquí Con usted Hasta se me dejó Una copa más Sí Sí, sí, sí Entonces la música Como le comentaba Mi papá Nos enseña Lo de los boleros Después ahí La oportunidad De entrar al Trio Los Panchos En el 99 Se duran 20 años ahí Pero yo traía La cosquillita Siempre de mis canciones Yo decía No, yo quiero sacar Mis canciones Pero me gustaba el rock Yo decía No, yo quiero cantar rock Yo quiero Salirme del trío Un poco Porque quiero Dar a conocer Mi música Mis canciones Y armé mi banda Contacté aquí A los maestros Y bueno Esto es lo que Va saliendo Hasta el momento Esperemos Dios quiera Esto pueda seguir Más adelante Y que la gente Y la banda Nos acepte Con que a alguien Le llegue algún tema De nosotros Con eso estamos bien pagados No, pues ya lo hicieron Maestro Porque imagínese Yo ya soy Su fan número uno No, pues Qué honor Qué honor Don Juan Muchas gracias Gracias Junior Gracias Un honor hermano Yo creo que No, no, no Maestro Pues yo creo que Pues nació usted Ya con la estrella Gracias Pues usted Siga usted ese camino Porque yo sé Que la gente Que apriza el rock Va a saber apreciar El arte que ustedes traen Y la verdad Que está muy bien diseñado Todo Y que además Se lo merecen Porque usted ya ha Trabajado mucho En la música Y ahora que se decidió Por la libertad De ser Y de hacer Sus propias canciones Pues la música Le tiene que abrir Un camino más amplio Un camino de verdad Un camino trazado Pues hacia la libertad Que usted está buscando La libertad de ser Y de encontrarse Con el verdadero camino De la música Que usted va a saber Lo que se siente Cuando uno toca Su propia canción Sí, sí Y que le guste a alguien Es una cosa muy diferente Digo porque yo he tocado También canciones De otras personas Y me encantan Por eso las toco Y no las toco Nada más por mercantilismo Las toco porque me encantan Ojalá toque una Y las disfruto Encantado La verdad encantado Y las disfruto Pero cuando toco Una canción Que es mía Y que la gente La baila o la canta Es otra cosa Es una satisfacción Muy grande Entonces qué bueno Que usted muy pronto Va a encontrar ese camino Y va a sentir Esa sensación Va a descubrir Lo que es ser libre Lo que es hacer algo Sin fines mercantilistas Maestro De verdad Pues vamos a seguir Disfrutando Otra canción Sí, cómo no Gracias A ustedes ni les pregunto A ustedes ni les pregunto Nada más Porque él era de los panchos A mí ni me preguntan Ahorita les preguntamos A ustedes Este tema va Lo hice Lo compuse Porque Siempre hay alguien Siempre sea La gente que sea Para no decir nombres Que siempre está molestando A veces No nos dejan De estar molestando Pero qué mejor forma De decirlo Es que con una canción Y cantando Esto se llama Mis zapatos Para empezar Te voy a explicar La fácil manera Que era en donde puedas Volar Con los niños perdidos Del país De nunca Jamás Descogiendo mi sombra Como a pide de pan Una vez Más Sigues mis pasos Y aunque lo has intentado Sigues frustrado Al quererme igualar Pues para llenar Estos zapatos Son muchas tallas Son muchos años Que tendrán que pasar Buscando estrella Que sea la más bella O una luna O una luna Viajera En donde puedas Volar Con los niños Perdidos Del país De nunca Jamás Descogiendo mi sombra Como a pide de pan Ya déjame en paz Ya déjame en paz Ya déjame en paz A ver si me explico A ver si me entiendes Ya déjame en paz Espero algún día Por fin lo comprendas Y me dejes en paz A ver si me entiendes en paz A ver entonces tenemos acá en esta guitarra Al maestro Alex Maestro Alex 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 ¿Qué perdón? Guzmán Alex Guzmán Alex ¿Qué se siente Estar participando con una leyenda Como es el maestro? Se siente cool padre y una experiencia muy gata digo yo yo no sabía que era de los panchos hasta que llegué porque mi hermano es el baterista no me había dicho del todo bien, o sea no me lo explicó bien nos acerca más a ese micrófono no para que se ah ya se ah perfecto mi hermano me había medio comentado algo pero no lo entendí la verdad tampoco le puse mucha atención y después cuando llegué Luis me dijo ah yo esto, lo otro estuve con los panchos y dije ay wey y si ya luego busqué videos y si luego Luis los comparte y los veo y digo ahí está ahí está Luis, ahí está la rockstar que bueno y yo creo que fue mejor así no maestro que luego usted elegido que haya trabajado con él sin saber que haya pertenecido a un trío famoso y mejor así y ahora se da cuenta cimientos fuertes exactamente de la otra manera podría ser ah pues por eso está este grupo por eso estoy aquí por eso estamos aquí exactamente no fue ningún interés de que ya haya una persona consolidada sino fue por amor a la música estoy en lo correcto al rock y al blues que bien maestro y tenemos acá en la otra guitarra Hugo Díaz hay que maestro por favor tenemos a Hugo Díaz acá en la otra guitarra y maestro alias el James alias el James ¿por qué el James maestro? por mi papá de hecho somos él y yo somos familiares ah ok pero el James ¿por qué perdón? por mi papá ¿así le dicen a él? a él le dicen así el James se puso así por este le dicen el vaquero el vaquero James el vaquero James se autonombró el vaquero James oh que bien que bien es el único vaquero que no tiene vacas pero le dicen el vaquero tiene un potro de acero me encuentro así los veo a ustedes y me siento entre gente guerrera gente que sabe que tiene que luchar por obtener algo pero incansable y que no se va a detener ante nada para lograr sus objetivos ¿así es maestro? James sí por si él comenta por mi papá aquí por favor y pues él se puso así por un programa curioso ahí de televisión unos vaqueros que existían hace muchos años un tal Jesse James ok por eso se puso así su carrera musical saludos a mi papá claro que sí a mi padre James de parte de aquí del programa de Rocana de Rocana de Rocana de Rocana del tren lo felicitamos maestro le agradecemos que su hijo esté aquí con nosotros de verdad y que le dio permiso de venir a Rocana un ratito al nene al nene al nene y su carrera musical es igual como ya le lo platicamos desde muy chavito desde los nueve años de hecho mi papá me enseñó pero el momento en que usted decidió que esto ya iba a ser su camino para toda la vida en qué momento fue cuando lo escuché de hecho también soy fan del tri y desde ese momento empecé a hacer así como que me late esto esto es lo mío y se queda ahí se quedó aquí muy bien maestro en mi corazón James muchas gracias les agradezco de verdad al contrario maestro una pregunta usted tiene ya una historia musical ya muy interesante si alguien escribiera un libro de usted por qué tendría la gente que comprar ese libro o qué encontrar en ese libro importante como para comprarlo bueno yo creo que primero sería la tenacidad como usted como tú hace un momento don Juan yo empecé como todos empezamos desde abajo y sigo o sea yo sigo tocando puertas ahorita con mi banda sigo tocando puertas y ofreciendo y mira aquí estamos escúchenos denos la oportunidad porque como como dicen no no porque haya sido o estado en el río los panchos eso es otra cosa eso es un eso es algo que ya fue en su momento se hizo pero yo digo que lo tendrían que comprar o lo haría o interés que tendrían que tener en él por todo lo que he pasado yo he pasado desde nada de ser nada de trabajar luchar tocar puertas de ser estar en la calle cantando con los amigos en la escuela irnos así hasta lograr lo que se logró pero no bajo la guardia yo al final de cuentas esto para nosotros nunca se deja de aprender y esto para mí ha sido un placer y un agasajo la música es mi vida es la banda sonora de mi vida y con ella pienso pienso morir y voy a luchar hasta el final hasta donde Dios nos permita y hasta donde medios y gente como usted que nos da la oportunidad de poder estar aquí en este lugar para nosotros es un agasajo y un agradecimiento infinito de parte mía y de parte de toda mi banda maestro es que su trabajo lo recomienda así que ustedes tienen las puertas abiertas lamentablemente estamos en esta pandemia estamos inmersos en medio de esta pandemia pero afortunadamente tendremos que salir la vida creo que así lo va a decidir y ustedes van a continuar en este camino y de verdad que van a ser muy aceptados por toda la gente que los escuche porque ya se debe estar viendo se me olvidó mi celular pero debe de haber saludos para ustedes se los debo los saludos que teníamos y sé que hay mucha gente que está contenta con su trabajo así que sigan adelante maestro de verdad los felicito pues muchas gracias gracias a usted que nos da la oportunidad de poder difundir nuestra música y que pueda llegar a más oídos porque al final de cuentas nosotros como lo comenté un momento nuestra idea es que la banda nos conozca ya como la vía del tren y con nuestra música nuestras canciones propias como decía el maestro Paz Descanse el maestro Lalo Tex hay que componer canciones nuevas no sacar coves yo respeto a todas las bandas y a todas las agrupaciones que tocan coves pero nuestra idea desde un principio mi idea fue ¿sabes qué? vamos a cantar nuestras canciones propias y a ver qué sale pero con nuestra música claro pues hay vía del tren para rato maestros les agradezco que hayan aceptado la invitación a rockear un ratito aquí con Juan Hernández y nos vemos el día ¿qué me dijo? de mayo el 13 de mayo nos vemos aquí con la vía del tren en Rocopolis la ciudad del rock recuerden que Rocopolis la ciudad del rock roqueando con Juan Hernández tiene las puertas abiertas para todos los grupos y agradezco infinitamente a Titanio Records la empresa discográfica número uno en Latinoamérica así es de que las puertas están abiertas para todos y nos podemos despedir con una canción maestro si como no vamos con esta de un tal vaquero precisamente hablando esta canción se la compuse a su papá se la compuse a su papá con mucho cariño que su papá era con quien se juntaba con mi papá cuando yo aprendí a tocar la guitarra mis dos tíos Víctor Hugo Díaz James precisamente el James y Bardomiano James son hermanos y ellos se juntaban con mi papá y ellos cada ocho días estaban en la casa cantando de ahí fue que surgió todo lo de la música los felicito maestro de verdad les agradezco gracias a ustedes tenemos a estos grandes artistas aquí esta mañana en Roqueando con Juan Hernández nos vemos a la próxima ellos son la vía del tren y dicen así usa un sombrero y le dicen vaquero se pone sus botas y no anda caballón lo ves en la calle muy bien alineado con su gabardina y pantalón de cuero él vive en su mundo no le importa nada se pasa la vida se pasa la vida cantando canciones fumando un cigarro toca su guitarra creo que ha conquistado más de mil amores a él le gusta la libertad montado en su moto nadie lo puede parar nunca le ha preocupado el dinero él es feliz montado en su caballo de acero el dinero en su Es un gran amigo sincero y honrado El alma de niño nunca la ha perdido Armando un privado para sus amigos Y sin conocerte te brinda la mano Él vive feliz acostado en su hamaca Él vive soñando con una cabaña Treparse a un árbol y hacer la fogata Jugando a los tardos tirado en la cama A él le gusta la libertad Montado en su moto nadie lo puede parar Nunca le ha preocupado el dinero Él es feliz montado en su caballo de acero En su caballo de acero En su caballo de acero Él es el vaquero El de la tierra Él es feliz montado en su caballo de acero Él es feliz montado en su caballo de acero Gracias.